Pues vamos a otro asunto. Bueno, hay siempre un problema respecto a cuál es la mejor proteína, que si la carne roja, que si las carnes blancas, que si el pescado, si el pollo. Y ha salido, según se sabe, un nuevo estudio, un estudio de la Universidad de Arkansas, junto con la Universidad de Texas, que aseguran que aunque el pollo puede ser un alimento nutritivo en cuanto a proteínas, hay ciertas características que le debemos tener mucho cuidado. Sí, bueno, dijeron que aunque siempre se ha dicho que la carne de pollo es más saludable, si tú ves que sobre todo lo que es la pechuga, tiene como unas rayas blancas que definitivamente mejor ni la compres, porque la calidad de esto es mucho más baja que cualquier tipo de carnes, ya que son pollos o más bien aves y bueno, pues que fueron criados con condiciones de vida muy malos, además de que se les dio muchos químicos para que crecieran muy rápidos para poderlos vender, para que crecieran lo más grande y más rápido que se pudiera. Y estas marcas no deberían estar en un pollo de buena calidad, generalmente nada más son grasa y hace que el nivel de proteína baje. Así que si tú ves en el supermercado que la pechuga tiene líneas blancas, mejor ni la compre. Estas líneas blancas no solamente pues este tienen o hace que tengan menos calidad el pollo, sino que también la proteína va a ser menor. O sea que el beneficio que supuestamente tendrías que tener ni siquiera lo vas a obtener, aparte que te estás comiendo, pues todos esos extras que le meten al pollo, que no son nada convenientes para la salud. Cuidado con esas rayitas que están apareciendo ahí en pantalla y bueno, pues este ahora sí que vamos a otro tema.